Buenos días gente, estamos con otro video del canal, hoy es día sábado, día de los trabajadores Y como el día lo dice, hoy vamos a ir a trabajar, vamos a ir a pescar a Las Toscas, vamos con mi viejo y un amigo como había dicho ayer Y bueno, vamos a ver qué se da, las condiciones, un viento anoriste, el agua no sabemos cómo está, aclararemos cuando lleguemos al pesquero Y bueno, en principio esperemos tener una buena pesca y que podamos mostrarle muchas capturas Así que bueno, vamos a las imágenes Bueno amigos, son cinco y media de la tarde, estamos acá en Las Toscas, acabamos de armar las cañas Como les dije, tenemos un viento anoriste poco intenso, el agua está tapadita, está linda Y está apenas salada, la acabo de probar, no está muy salada, pero bueno, vamos a ver Hay mucho pescador, la noche esperemos que prometa y pueda darnos buenas capturas, vamos a ver Pero el día está de verano, la verdad, para ser primero de mayo, miren lo que es de gente la playa, es increíble Así que bueno, vamos a tirar ahora y vamos a ver qué le podemos ofrecer, gente, vamos arriba, vamos con todo Bueno amigo, estamos acá en Las Toscas Recién está bajando el sol, tuvimos la primer clavada Y bueno, estamos acá con el amigo Eduardo, que vino a Estados Unidos Y bueno, debe ser alguna cosa chica, pero vamos a ver qué es Oh, miren lo que es Mochuelito Mini mochuelito Bueno, miren, primera clavada del día, están bravos los descarnadores Y bueno, esperamos poder dar la mejor captura, el agua está salada Tapadita Y bueno, tenemos poco viento, así que bueno, esperemos que no solo salgan estas porquerías Vamos arriba, porquería en buen sentido, no me tomen a mal, vamos arriba Bueno amigos, son casi las 7 de la tarde Segunda captura del día, adivinen qué, otro mochuelo Por lo visto siguen intensos, acá en Las Toscas también están a pleno Y bueno, mira, tiene una herida ahí Se ve que algún bichito se lo quiso comer o se lastimó otra vez Y bueno, vamos a seguir probando, ahora vamos a encarnar con Lisa A ver si tenemos más suerte y podemos agarrar alguna brótola Las condiciones están, viento norte, agua tapada Y qué más podemos pedir, nada, y estamos pescando, que eso es lo más importante Así que bueno, esperemos mostrarlo Bueno amigos, una especie distinta al mochuelo que venimos Duro y parejo Sacamos una roncadera de llavero, como a ustedes les gusta el llaverito Que nunca falte Y bueno, ahora vamos por las corvinas, pero recién anocheció y bueno Ahora esperemos que empiece el pique bueno y empiecen las brótolas Una atrás de la otra, bueno, estoy soñando Pero bueno, vamos arriba, vamos que se puede Bueno amigos, acabo de pescar el pejerrey más grande de mi vida Obviamente debe haber mucho más grande, sé que hay Pero miren lo que es Como mi antebrazo Sí, comió con anzuelo de corvina Debe andar cerca del medio kilo, capaz que un poco más Pero bueno, pero lindo pejerrey la verdad Nunca había sacado y sobre todo a fondo Miren lo que es, un pejerrey enorme la verdad Así que bueno, se empezó a activar el pique y bueno Vamos por más, miren lo que es Tremendo matungo Y bueno, estamos acá en las tocas pasando bien con el tío, con el primo Y bueno, mi viejo y su amigo se fueron Se empezaron a perder la pesca Así que bueno, vamos por más, vamos primo Bien ahí Bueno, buenas noches Acá el amigo acaba de sacar una corvina Que no quiero mentirle, pero debe andar arriba de los 6 kilos Yo ahora tengo balanza, después la vamos a pesar Pero sí, si no pesa más de 6 kilos Hace tiempo que no veo una arrubia tan grande Bueno, la arrubia tuya hubo Pero qué lindo bicho La verdad, felicitaciones Muy lejos tiraste Y miren con el lanzolito que la sacó Del labellito Del labellito Qué lindo Muy bueno, felicitaciones Ahora traemos la balanza y vamos a constatar ahí Vamos arriba Bueno, felicidades, vamos arriba Bueno gente, estamos acá ¿Cómo es tu nombre? Javier Bueno, Javier acaba de meter una arrubia de 4 kilos Vamos a mostrarla ahí, no se debe ver muy bien Pero 4 kilitos La verdad que estás antiguado, hermano Felicitaciones Bueno, gracias ¿Has sacado alguna de este tamaño? Sí, he sacado, sí ¿De 4 kilos? No, no sé si tan grande Ah, no seas mentiroso A ver Para sacar una arrubia de este tamaño Felicitaciones, la verdad Hay poca de esta Bueno, a disfrutarla Abrirla por el lomo y a la parrilla Ah, no te contás Ya tenemos la cena Vamos arriba Vayan prendiendo el fuego Vamos arriba Felicidades Bueno gente Son las 10 y cuarto de la noche Y bueno Empezaron a salir las rayas Una rayita chica Han salido varias Hoy Acá los vecinos que habían sacado la corvina También sacaron una raya bastante grande Pero esta es chiquitita Pero Tienen como un peso muerto Como una bolsa Y bueno Después de 2 horas Que no tuvimos un toque Salí este bichito Que obviamente Si podemos Lo vamos a devolver al agua Ya que hay que tener cuidado Que tiene unos lindos dientes Así que bueno Vamos a tratar de ver Si podemos pinchar alguna corvina Porque la verdad Está súper chaucha La cosa Pero bueno Por lo menos vinimos Y chiveamos un rato Y le estamos mostrando Algo de material Que es lo importante Pero No es lo que venimos a buscar Pero bueno Lo vamos a liberar Vamos arriba Bueno gente Estamos acá pescando En las tocas Mira lo que es la luna El agua es una cosa divina No, no existe Estamos pasando de bomba acá Ahora se metieron las rayas A pescar Pero bueno Estamos de bomba Mira lo que se salió Impresionando El sumo del placer Bueno gente Nos estamos marchando El pesquero de las toscas Para resumir un poquitito La jornada El agua estaba buena Estaba tapada Viento noreste Agua salada Bien salada ¿Qué salieron? Salió esa corvina Que filmamos Del muchacho Del vecino Otra corvina Un poco Más chica Y después mochuelo Y Mucho chiquitaje No, mucho más que eso Ah y el pejarre Que saqué yo Que la verdad que En mi vida había sacado Un pejarre tan grande Pero bueno Después No mucho más Después tuvimos Dos o tres horas Sin toque Cero toque Y bueno Y todos los pecadores Se fueron todos Quedé solo Con otros dos pecadores Y nada más Habían unas 70 cañas Más o menos Y bueno Para resumir la jornada Ya se fue No hubo mucha pesca La verdad Y bueno Como siempre les digo Un video cortito Informativo Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!